Llegaste a mí cuando no tenía tiempo. Llegaste para atraer más luz a mi existir. Llegaste con tu sonrisa dulce, con tu mirada sensual. Llegaste llena de amor, cariño y pasión. Quisiera recibirte como se recibe a una reina. Quisiera abrir mis brazos y recibirte con besos y abrazos. Si llegaste, te pido que no te vayas. Si llegaste, quédate un poquito más. ¿Por qué tienes triste?